Vamos ahora a hablar con un columnista de Somos Pymes, un amigo de la casa, de estos temas que estábamos justamente mencionando antes, que es el comercio exterior. ¿Qué puede pasar con el comercio exterior, las pymes, con este impacto del coronavirus? Vamos a saludar a Lionel Paredes, con mucho gusto. Él es especialista en comercio internacional, consultor de empresas y, como les dije, columnista en Somos Pymes. ¿Cómo estás, Lionel? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Bien? ¿Vos? Muy bien, muy bien. En el contexto, ¿no? Siempre hay que decir muy bien la parte optimista, vamos siempre para arriba, pero vamos a hablar de lo que está sucediendo con este virus a nivel mundial y cómo nos puede impactar en la cuestión del comercio exterior, ¿no? Sí, Carlos. La verdad que es algo atípico, creo que es el sector que más le pega, como el turismo. Bueno, como vos decías, estaba escuchando ahí el programa y estabas hablando con el gerente de esta empresa de turismo. Y es complejo porque yo el viernes en la mañana, más o menos analizando un par de números y viendo estadísticas y demás, posteé ahí un tuit que decía que más o menos que en el comercio exterior se iban a perder unos 3.400 millones de dólares. No solamente Argentina lo va a perder, lo va a perder prácticamente todo el mundo, todos los países. Imagínense que Argentina, o sea, donde se originó el virus es China. Bien, China es el mayor, si no es el mayor exportador del mundo, le pegan el palo. Es segundo, creo, después de Estados Unidos. Exacto. Y es el segundo mayor importador también del mundo. O sea, casi todos los países del mundo dependen de China. O le vendemos o le compramos, tanto insumos o, bueno, productos. Entonces, ¿qué pasa? Argentina, lo que yo analizaba era que Argentina le va a impactar de lleno. ¿Por qué? Porque nosotros le vendemos a China unos 7.000 millones de dólares en diferentes productos. Ya sé que a soja, productos manufacturados, o sea, de diferentes tipos. Y también le pega a Brasil, también le pega fuerte, porque Brasil es el primer socio comercial que tiene. Entonces, si a Brasil le pega fuerte, también Brasil nos va a dejar también de comprar a nosotros. O sea, es como toda una cadena. Lamentablemente es horrible las cifras y los datos. Pero también, bueno, entendemos, y te estuve escuchando ahí en el programa con Alejandra, que nos afecta a todos en la vida cotidiana, como en las empresas, como en las escuelas, con los chicos. Es bastante engorroso. Pero, bueno, uno tiene que también ser positivo y decir, bueno, no sé, lo que dure. Y después, bueno, se irá de a poquito restableciendo el comercio. Porque también China, nosotros en Tierra del Fuego le compramos a China componentes electrónicos que armamos. Y también se puede llegar a desabastecer un poco, en estos meses de parate por el coronavirus, un poco la industria también interna. No sé si me explico. Sí, sí, porque vos tenés la mayoría de los insumos que vienen de China. En la parte electrónica yo creo que, no me atrevo a decir un porcentaje, pero... Pero creo que es el, sí, sí, no sé si es el 100%, pero es casi un 95%. Sí. Y eso es también, o sea, yo lo que, también hay como un pánico también en el mercado. Bueno, hoy en el inicio del programa lo decía Claudio Suchoviki. Nada, o sea, Argentina, bueno, los mercados empiezan a alterar, empiezan a subir el precio, empieza a bajar el precio del petróleo. Bueno, y todo, o sea, parece mentira, pero parece una bola de nieve que nos arrastra a todos. O sea, no solamente, obviamente, a nuestro país, sino a todos los países. Sí, y Leonel, lo que yo decía también, que pega muy fuerte en las pymes, que como siempre es como que se agranda el efecto. Porque las pymes, decíamos hoy, cuando vos tenés la industria del juicio, le pega más fuerte a las pymes porque tienen menos espalda. O sea, cuando vos no tenés crédito, le pega más fuerte a las pymes porque tienen menos espalda. Y cuando hay un recorte en el comercio internacional por un cisne negro como el que está ocurriendo, también le pega más fuerte a ellas porque sabemos que no son muchas las que salen a exportar porque les cuesta muchísimo. Y las que lo hacen, lo hacen con un esfuerzo tremendo. O sea, si perdés un lugar hoy en día o algo de exportar, después no lo recuperás más. No, y además, el esfuerzo, como vos decís, que hay un ejemplo, hay pymes que ya tenían cerrados ferias comerciales con todo lo que lleva, con el dinero que lleva, porque todo eso es en dólares, o en euros, o en libras exterlinas, obviamente si vas a Inglaterra, pero es muchísimo. Y es verdad, yo no sé si hasta, un ejemplo, si esto dura 6 meses o 8, después yo no sé cómo se va a reprogramar todo eso. Porque hay calendarios de ferias internacionales, como también lo hay aquí, como ferias nacionales, como, bueno, Expo Agro, esta semana también estuvo una que se llama Presentes en el predio de la Rural, y también se tuvieron que suspender. Y después programar eso, no, ya es como que pasará todo para el próximo año. Además, también las pymes vienen golpeadas por todos los impuestos que, bueno, la catarata de impuestos que se pagan día a día, y bueno, capaz que todo lo que es la pyme agraria, bueno, con todo el tema de las retenciones, el cepo y demás, es como que, viste, ya la venían remando y demás, y ahora con este cisne negro, como vos bien lo llamás, es como que hay que, o sea, es como que yo creo que, a ver, es necesario hacer un parate justamente para que no se propague más el virus, pero bueno, creo que está bueno frenar, pensar, a ver cómo nos reinventamos. Yo, a ver, conozco muchas pymes chiquitas, que se esforzan día a día y tratan de exportar en pequeñas cantidades, no en grandes cantidades, y lo hacen a través hasta por Courier, que son los correos privados, y con todo este parate, obviamente, quedan ahí varadas, y bueno, lo que están tratando de hacer es reprogramar los envíos para más adelante, pero también hay muchas que trabajan con indumentaria, con ejemplo, una pyme trabaja con todo lo que es accesorios como pantuflas, y eso es contrastación, entonces como que, bueno, tienen que reprogramar todo, porque cuando ellos mandan que haya ese invierno, ahora cuando se restablezca todo de vuelta, va a ser verano, no sé si me explico. Sí, 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 lo que pasaba cuando, eso se hablaba mucho cuando estaban las famosas de Jai, no sé si recordás, se hablaba mucho porque era el tema de los que decían, a mí no es lo mismo que me autorices a entrar en enero a que me autorices a entrar un container en junio, por decirte, ahora pasa por el virus, ¿no? Claro, o sea, lamentablemente, sería una, a ver, un ejemplo, el otro día hablaba con un empresario que me dice, yo tenía que importar una máquina de Italia, y hoy, ¿quién me va? Imagínate que trae la máquina de Italia, y nada, ¿a quién le va a abrir el contenedor? ¿Me entendés? O sea, porque ya también hay una psicosis, que eso también está mal, ¿me entendés? Es una, o sea, es como que, bueno, en Italia obviamente se frenó todo, creo que lo único que está abierto son farmacias y los supermercados, pero después lo demás está todo frenado. Sí, cóndolas vacías, de España nos llegaban por lo menos cóndolas vacías. O sea, yo hablaba con una amiga en España, y lo que pasa es que lo que le pasa a España también es por, un ejemplo, ellos tienen que andar con barbijos por la calle, porque la gente no se cuidaba, y también eso es, creo que tenemos que tomar conciencia, como, bueno, o sea, lo escuché en el programa y lo hablaron. Yo, a mí, tengo que dar cuatro charlas en Washington, y ayer estábamos charlando y me las reprogramaron, en realidad todos decidimos reprogramar recién para septiembre, ¿me entendés? O sea, como que a todos nos pega, por una cosa o por la otra, y las empresas, imagínate, encima las empresas no pueden parar, porque ¿qué hacen con sus empleados? No, bueno, las que están más afectadas, las más directas, como las aerolíneas, hablábamos también, esas, ya algún despido va a haber en esas, no sé, yo tenía una cifra que era 50 millones de puestos de trabajo perdidos en el mundo, en el mundo, ¿no? Muchos de esos seguramente están vinculados al turismo, pero debe haber en otros lugares también, ya va a empezar a haber en el comercio. Seguro, sí, seguro, vos imagínate, yo lo que más o menos analizo que en lo que se va a perder aproximadamente, no sé, aparte porque todo esto cambia día a día, capaz que estamos hablando de esto ahora y a la tarde dicen otra cosa, ¿me entendés? O sea, y todo es muy fluctuante. Yo más o menos calculaba que se va a perder entre un 5 y un 6% en las exportaciones, va a haber una baja. ¿Sí? Más o menos. De las nuestras, sí. Es todo aproximado, porque te soy sincero, es como te digo, o sea, uno lo está analizando, pero todo puede o subir o bajar, depende cómo se propague o no el virus, porque capaz que, lo que sí escuchaba más temprano, que China y Corea aparentemente dicen que ya lo tienen controlado. Pero bueno, ¿viste? También eso, ¿me entendés? O sea, es muy, ¿le creemos o no le creemos? Porque cuando decían que no pasaba nada, pasaba. No, totalmente, pero bueno, ojalá, la curva, decían que ya estaba empezando a descender, o sea que sí, que más o menos lo tenían más controlado que el resto del mundo, porque ellos habían iniciado antes ahí. Ahora lo que digo es, nosotros también se van a desplomar las importaciones. El tema es que la Argentina necesita dólares, vos para tener dólares genuinos necesitas exportar. Y sí, porque, bueno, por el cierre de los puertos, obviamente va a afectar todo, o sea, es complejo, la verdad, sí, o sea, la Argentina lo que necesita es traer dólares y traer inversores para que inviertan en el país, para que se genere, y creo que yo me atrevo también a decir, vos sacaste una, de hecho hoy se publica una nota tuya en La Nación que me parece estupenda, que es cómo afecta los precios de los productos, todos los impuestos que hay por detrás. Y todo eso es una carga tributaria muy grande. Claro, sí, 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 la nota es de los impuestos invisibles. No me quiere ver de tema, pero todo afecta, ¿me entendés? O sea, todo afecta, y hay que ver como, a ver, algo doméstico, el Alcón en Gel dice que ahora aumentaron los precios, o sea, se dispararon a las nubes y ahora lo están tratando de... o sea, no somos el único país que hizo eso. Estaba viendo en Italia que pasaba exactamente lo mismo, o en España también. Sí, esa es una cuestión. Y vos, Lionel, si escudriñas algunos rubros, ¿cuáles crees que pueden ser los más golpeados? Desde el punto de vista de exportación. Mirá, yo por lo que más o menos, o sea, mi humilde experiencia, yo creo que va a ser un poco en los alimentos, lo que es que el campo, no sé por qué, o sea, no lo creo que, o sea, le va a golpear, pero el campo de útil aguarda la cosecha y la puede vender más adelante. Pero en lo que son alimentos, indumentaria, como usted estaba diciendo, más que nada por el tema de si uno manda abrigos o lo que fuese, o sea, otro tipo de indumentaria, y es contrastación, ahí para mí va a caer bastante. Y alimentos, lo mismo, todo lo que es perceder, o sea, sí. O sea, pescados, bueno, o sea, todos los productos que son congelados también. Uno piensa también en el vino, ¿no? Porque el vino, si bien se ha estancado en los últimos años, era como la estrellita, ¿no? El que se había reconvertido gracias a las inversiones de los 90 y que después salíamos al mundo a competir de igual a igual, en cuanto a calidad por lo menos, pero hay que ver si se puede guardar, porque también... Sí, Carlos, el vino es más fácil, porque el vino, vos tenés en cuenta que más se tenga en guarda, es mucho más, o sea, mucho mejor es, y se vende mucho mejor. En cambio, un producto alimenticio tiene una fecha de vencimiento, ¿me entendés? El vino es como que no, esa fecha de vencimiento no la tiene, vos lo podés tener varios meses. Y generalmente la industria del vino, también, más allá que fue golpeada y demás, pero es una industria que se mantiene. Como que siempre hay, en el año hay muchísimas ferias de vinos, o sea, el consumo se mantiene en ese estilo. Pero bueno, no quiere decir que no le afecte, le va a afectar a todos. Hay muchos más, otros menos. Sí, 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 sobre todo, como vos decís, alimentos, lo que es perecedero, mucho más, y lo que es de temporada, ¿no?, la ropa, la indumentaria, que también puede quedar golpeada. Bueno, vamos a ir... Y otra cosa que, más allá de que nos estamos olvidando, todo lo que es, más allá de que, a ver, no es una exportación, no solo una exportación, pero, bueno, como vos dijiste, el turismo, el turismo golpea mucho. Sí, sí, pero el turismo, claro, no es exportación tradicional, pero se cuenta como tal. Exactamente. ¿Sabés lo que me parece que, a ver, que no le afecta tanto, es en la industria del software, a los programadores, a los que se hacen programas, a aplicaciones. Eso, no, ¿sabés por qué? Porque eso se manda por un mail, ¿me entendés? Esos van a estar bien y esos ya estaban bien. Exactamente. Bueno, hasta ahí, porque también los golpea por todos los... O sea, la liquidación de divisas que les impusieron. Antiguamente, el programador o la empresa que generaba software, ellos podían dejar el dinero en el exterior, y hoy en día la tienen que traer y el tema del cepo que los reconvierte en pesos. Ahí puede haber una pequeña, pero no es tanto como le puede golpear a otra pyme. Gracias.